¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Hagamos! ¡Hagámonos al principio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hagálo con el bajo! ¡Y entro con la regla! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos juntos o no? Lo voy a hacer Lo voy a hacer, mas cuadradito el bajo para que entre en la regla No, pero esta buena, se puede entrar en el humo El primero uno, el segundo uno Bueno, a ver prueba Dale, a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No me vengo en mi habitación No me vengo a los caños igual que la gente me va a cantar No me buscaba igual y no me toque la garra por el cielo No me vengo a los caños igual que la gente me va a cantar No me vengo en mi habitación No me vengo en mi habitación No todo es material No todo es material No todo es material No todo es material No te vas a quedar No te vas a quedar No te vas a quedar Va tomando color Va tomando colorcito ¿Qué hacemos? ¿Repetimos alguno en la estación o...? No queda tiempo para hacer uno más y nada más Quiero repetir alguno a mí Lo que usted quiera Vamos a traer Martino Zombie Martino Zombie ya lo hicimos dos Ah, eso ¿Sin diversión crecen? ¿Sin diversión? ¿Sin diversión? ¿Qué hacemos? Ah, quedaron sin diversión a Luis París Promesa No repetiría alguno para... ¿Sí? ¿Repetamos alguno? Martín ¿Este era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Like tú Ni Amigos míos Amigos míos Amigos míos Amigos míos Amigos míos Amigos míos ¡Gracias! 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 Lo cerré medio metalero, viste? Vale, entiendes? Hay una primera Que me había hecho un corte Y si lo probamos, ¿Country? ¡Suscríbete al canal!